Se abordaron varios temas, entre ellos la necesidad de ratificar la firma de un convenio de marco, si bien es existente, pero hemos notado que algunas cláusulas no han sido consideradas en el convenio vigente, con lo cual se acordó revisar algunos aspectos. Por otro lado, avanzar en la firma, en renovar algunos protocolos, como los que implicaban el taller de robótica, que es algo que se viene haciendo con las escuelas de nivel medio desde hace prácticamente un año. Lo mismo con el uso de aulas virtuales, era un proceso que habíamos planteado un inicio en el año 2015 y garantizar una continuidad durante este ciclo lectivo, lo cual también se acordó y se dio el ok desde el Ministerio, manifestando una conformidad bastante interesante en cuanto a lo que se ha hecho y darle continuidad a estas acciones. Se está planteando para la Semana del Emprendedor Tecnológico desarrollar un festival de robótica en conjunto con las escuelas de nivel medio y la universidad. O sea, fue bastante productiva la reunión, abordamos temas también de interés como Universidad Barrial, que la autoridad del Ministerio manifestaron su conformidad de que la universidad lleve adelante este tipo de iniciativas y ofreciendo todo el apoyo que ellos puedan disponer para el desarrollo de las actividades. ¿Estas actividades estarán continuando durante la segunda mitad de este año 2016? Sí, sí. La intención nuestra siempre fue que estos procesos tengan continuidad. Este fue uno de los primeros, digamos, acuerdos que pudimos lograr. Bueno, por cuestiones administrativas se fue dilatando esta reunión, pero por suerte ningún proceso ha sido suspendido, digamos, y esto le da continuidad a todas las acciones de vinculación que se venían desarrollando en materia de tecnología de la información y comunicación y a la escuela media. ¡Gracias!